Eh mis amigos, hoy les traigo unas calabacitas guisadas con carnita de puerco, no hombre, quédense a la receta Y bueno, vamos a empezar a poner a hervir la carne Miren, aquí esto es pura agua, no le he puesto nada, nada, nada Aquí si quieren ponerle tantito ajo y cebolla, pues no está de más Pero yo ahorita no le puse nada, hay que dejarla ahí para que se ponga suavecita Ya después de un ratito, miren, bueno no un ratito, en realidad fueron como dos horas y media, dos horas a lo mejor Se evaporó toda el agua, miren quiero que vean Ahí está perfecto, ando estrenando cazuela por cierto, esta me la regalaron en mi cumpleaños y apenas la voy a estrenar Estaba esperando, vamos a ponerle un poquito de aceite Estaba esperando como que una receta más, este, más digna de esta cazuela tan hermosa Pero pues ya, la verdad ya me había desesperado, dije pues ya la voy a usar Ahora si vamos a, miren, así que se fría tantito la carne Ahí está Esto también es cuestión de gustos, eh Y vamos a ponerle cebolla, ya sé que se ve mucha cebolla Porque yo también ahorita en el video dije, ay, eso es cebolla con carne de puerco Pero recuerden que la cebolla merma mucho, se hace muy chiquita Entonces con eso está perfecto Yo le puse un poquito menos de una cebolla porque si estaba muy grande la cebolla Pero en promedio unas dos de buen tamaño O de tamaño normal, miren, ahí está ¿Dónde quedó toda esa cebolla? ¿Ya vieron? Desapareció Ahí ya que se haya suavizado tantito la cebolla Vamos a agregar las calabacitas Ay, nada más sin tirarlas, por favor Miren, nada más Yo siempre tengo que salir con algo, siempre Pero bueno, ustedes háganlo bien, por favor Con calmita, es que me pongo nerviosa de que estoy grabando Ahora sí, vamos a dejarlas ahí un ratito Y Igual, ya que soltaron tantito Miren, vamos a ponerle sal Vamos a agregarle la sal Recuerden que no le había puesto sal a la carne, a nada Entonces esta es la primera vez que le voy a poner sal Dejamos ahí reposar tantito Miren, si ven, se alcanzan a ver las calabazas Ya cambiaron un poquito de color Ahora vamos a agregar jitomate La verdad, este es un guisado muy completo Y está súper fácil de hacer Y está delicioso también Entonces ya te comes tus verduritas Comes carnita Ahí se alcanza a ver que puse mi agua de jamaica Es que se me antojó una agüita de jamaica Con esta Con esta carnita se me antojó Ahora sí, volvemos a tapar Esto es puro tapar y destapar Ya que hirvieron, miren, ahí ya está casi todo Ya suavecito Ya nada más vamos a agregarle elotes Pueden ser también Si le van a poner elote crudo del que nosotros encontramos en el mercado Yo recomiendo que igual así desgranado Se lo pueden poner pero desde el inicio Cuando ustedes ponen la carne Ahí ponen el elote Si es que lo van a poner así Del que encontramos en el mercadito Ya por último vamos a ponerle estos chiles Yo se los voy a poner así Se los pueden poner rebanados Pero yo se los voy a poner así Porque recuerden que tengo una nena Entonces no quiero que quede picoso Ya es decisión de cada quien Si quiere comer un chilito Ahí está Y ya nada más aquí sería cuestión De probar Que no le falte sal O que no le sobre sal También podría ser Y está perfecto Ahora sí a disfrutar Miren nada más que rica Y quedaron deliciosas Les recomiendo mucho este guisado Para entre semana Y queda bien satisfecho Ya nada más acompañan con arroz O frijolitos refritos Nos vemos en un próximo video amigos